Guau Yeh Day08 mandauu mensaje En julio no lo pienso decir Preparo mi equipaje No me comprimi un poco Mira este algún trap Ese me miro al espejo Y digo hermano no le bajes Ki naa Gracias a por llegar En el celular, porque vamos a dar Siempre digo lo mismo, hay que manifestar Si una mierda va a pasar Y a mí sí se me va a dar Y a mí sí se me va a dar En el cofre no son más Ya no son genéricas Y ahora sí sin la verdad Pasó más y se lo va a cortar Esta relación que no va más Esta mierda no va para más Cuando mi mierda va a parar Cuando mi mierda va a parar Cuando mi mierda va a dejar de copiar el sonido Siento mierda, no te sale Porque mío mío Esta plata queda por entrar Vamos a revertirla Puse plata encima de la mesa Agastro de mis sonidos Leipas mando un mensaje Yo ya no lo pienso Ese, preparo un equipaje Vamos a comprimir un poco Mírate a cos que traje Si me miro al espejo y digo Hermano, no le bajas que no Entra pa' un montón de sí Y nada me impresiona Quiero solo ver millones Lo que no queda Era el doble Tuve que encontrase Este porro es enorme Este porro sale doble Leipas mando un mensaje Yo ya que no pregunto de ese Pero no me hay que pagar Vamos a comprimir un poco Mírate a cos que traje Miro al espejo y digo Hermano, no le bajas No, 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 no Gracias.